Señora Ministra de Cultura, señor Ministro de Trabajo, Karen Inozca, querido Betito, gracias por estar acá. ¿Quién no conoce al Maestro Betito que nos ha regalado tantos programas televisivos que nos han unido en familia? Gracias por estar acá, señores profesores, funcionarios. Queridas niños, queridos niños, ahora que estaba hablando la directora de IRTP, me trasladaba a mi época de cuando era niña y mi profesora me enseñaba, por ejemplo, esta canción. Estaba el señor Don Gato Ron Ron. ¿La escucharon? Estaba el señor Don Gato Ron Ron Sentado sobre el tejado Ron Ron Tejiendo la media, media Ron Ron Tejiendo la media, media Ron Ron Y el zapatito calado Ron Ron Y el zapatito calado Ron Ron Llegó la señora Gata Ron Ron Con sus ojos de lucero Ron Ron Con sus ojos de lucero Ron Ron De susto el señor Don Gato Ron Ron De susto el señor Don Gato Ron Ron Cayóse de arriba abajo Ron Ron Cayóse de arriba abajo Ron Ron Chicos, chicas, niñas, niños Estos programas que vamos a soltar Para que ustedes puedan aprender Disfrutar Mirar, estar en familia Hacer ciencia, cantar Y es más Podamos todos interactuar Lo hacemos con sumo cariño Lo hacemos con mucho amor Porque sabemos que la esperanza De nuestra sociedad Y de nuestra patria Está en ustedes, los niños Que tienen el alma blanca Que tienen las emociones juntas Como hoy día en esos gritos Que han hecho cuando hemos llegado Eso es lo que nos emociona Para que podamos seguir trabajando En beneficio de cada uno de ustedes Queremos a través de estos programas Que puedan estar todos unidos Pero no solamente eso Sino todos despiertos Ávidos de aprender Los programas van a estar en quechua Y en inglés Desde las clases de kinder Con los profesores Hemos indicado de que Desde este año, 2024 Y en adelante Podamos enseñar inglés Y en primaria Podamos enseñar inglés Y en secundaria Podamos enseñar inglés ¿Con qué propósito? Porque queremos niñas Niños, chicos, adolescentes Para que puedan salir al mundo Y el idioma allá afuera Fuera de nuestra patria Casi todos hablan inglés Uno que otro habla el francés Uno que otro el portugués El italiano Pero más es el inglés Ustedes cuando entran al internet Van a encontrar programas importantes Casi todos en inglés Por eso desde el canal Que es del Estado Que es el canal de todos los peruanos Y a través De esta plataforma Que ya la estamos lanzando Relanzando Porque esto empezó hace años Pero la estamos relanzando Con nuevos programas De motivación De enseñanza De aprendizaje De ciencia y demás Son para ustedes Queridos niños Queridas niñas Y lo hacemos con ese amor Que hoy día he resentido Cuando hemos entrado Cuando gritaban Y chillaban Yo también era una de las que Gritaba y chillaba Así tenemos que poner al Perú Arriba Adelante Con esa alegría Con esa emoción Tenemos que unirnos Como patriotas Tenemos que sentirnos Que en nuestros corazones Está la blanquirroja Flameando por lo alto Tenemos que colocar Nuestra patria Ahí arriba Pero eso depende De todos nosotros Para que podamos Sacar a nuestra patria Adelante Solo les pido A ustedes Niñas Niños Estudien Dedíquense A prepararse Cada día más Las responsabilidades Del trabajo Y demás Déjenos A nosotros Los grandotes Nosotros vamos A generar Esos espacios De aprendizaje Para cada uno De ustedes A nivel nacional Estamos construyendo Colegios bonitos En el que tenemos Área deportiva Área de huerto Área de ciencia Área de tecnología Área de enseñanza Área de aprender En equipo Pero a veces También en zonas Individuales Estamos poniendo Pizarrones interactivos Ahora ustedes Que tienen el celular Ya no tenemos Los pizarrones Con tiza y mota Estamos poniendo Pizarrones con touch Con la manito Se maneja todo Pones una letra Y la borras Inmediatamente Y vienen los programas Tenemos que poner La ciencia Y la tecnología En la enseñanza educativa Tenemos que poner La alegría Por eso empecé Este Conversar con ustedes Cantando Lo que a mí me enseñaba Mi profesor en primaria El gato ron ron Y también por ahí Venía el pericotito Y los cuentos Que nos enseñaban La profesora Recuerdo mucho Ella nos decía A ver niños Pongan sus manitas así Y duerman Y todos nos poníamos En esta posición Y la profesora Caminaba con su libro Y nos contaba Los cuentos Y nosotros nos imaginamos En nuestra cabecita Los colores De la ropa De la princesa Los colores De la ropa Del rey Cómo venía El ratón O cómo venía El león Cómo gruñían Los animales En ese cuento Nos generaba Imaginación Con las historias Muchas veces Inventadas Por las profesoras Por eso Tenemos que querer A nuestros maestros A nuestras maestras Porque si somos Lo que somos Es gracias A la enseñanza De ellos Desde pequeñitos Desde jardín Primaria Secundaria Y claro Los valores Éticos Que papá Mamá La familia Nos dieron en casa Yo solamente Quiero decirles A los papitos A las mamitas Conéctense Con Canal 7 Conéctense Con el programa Que estamos relanzando Hoy día Y que nuestros niños Puedan aprender Que nuestros niños Puedan querer más La patria Porque vamos a dar A través de Del programa YPE Vamos a dar Historias De nuestro Perú Vamos a conocer Más nuestra selva Nuestra costa Nuestra sierra Nuestras costumbres Va a estar ahí Con nuestras señoritas Que van a Y nuestros caballeros Los jóvenes Que les van a poner Día a día En estos programas Que lo hacemos Con mucho cariño Para ustedes A los padres De familia Que entren los niños Ahí Porque ahí están Los valores Tenemos Que colocar Incentivar En nuestros niños El aprendizaje Positivo El aprendizaje De valores El aprendizaje De unidad De amor Y también De tolerancia Los amo Con todo mi corazón I love you Niñas y niños Los quiero mucho Así es que Puncha adelante Gracias Gracias Que viva la niñez Que vivan los niños Muchas gracias Y arriba el Perú Gracias Sumac Punchao Jancunahuan Gracias